Él está aquí y está listo para mostrarme todo su poder. No dudará en utilizar todas sus habilidades para demostrarnos quién es el rey. Quiero que lo escuches. En este mundo solamente existe un verdadero rey de la selva y es mexicano. Balam, una deidad maya, un auténtico dios, pero más que eso, un verdadero depredador. Dueño de la mordedura más poderosa de todos los felinos de todo el planeta. Y esta vez estaré cara a cara frente al felino más grande de México. En el proyecto que ha logrado reintroducir al jaguar en las selvas mexicanas, ayudando a que esta deidad maya regrese a la naturaleza. Entrando en la intimidad del jaguar para conocer cómo vive, cómo es su comportamiento y teniendo una oportunidad única en el planeta de observar jaguares que serán liberados en las selvas mexicanas, los cuales no conocen al humano. Acompáñame en esta nueva aventura para conocer al jaguar y que el mismo Dios nos muestre todo su poder.